Negro que viví cantando Negro que viví soñando Negro que cantarte en nudo Negro no saltar, volver, volver a cantar Si vos no cantas, no vas Negro de linda sonrisa Negro que corres deprisa Negro si estiras tus manos Negro no encontrás, hermanos Volví a luchar Si vos no luchas, no vas Si vos ves que ya no sirve tu humildad ¿Por qué seguir con esa paz Si te haces mal? Si vos ves que no consigues la verdad Busca un camino pero ya Y tendrás paz Negro Dios te trajo al mundo Negro para tener hijos Negros Negro si tú lo tuviste Negro fue porque él lo quiso Volví a luchar Si vos no luchas, no vas Mira de negro 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 Mira de wings Mira de BLiku Ajá roe Mira de negro Uno 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 Si, ves que ya no sirve tu humildad ¿Por qué seguís con esa paz si te haces mal? Si, ves que no consigues la verdad Busca un camino pero ya y tendrás paz Negro yo te trajo el mundo Negro para tener hijos Negro si tu los tuviste Negro fue porque él lo quiso Volví a luchar Si vos no luchas no vas Vígane negro Vígane negro Vígane negro Vígane negro Vígane negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!